Son las 6 de la mañana, 33 minutos. A esta hora de la mañana tenemos comunicación con el Senador de la República del Centro Democrático, José Vicente Carreño, porque logró que le aprobaran dos artículos en el proyecto del Código Electoral de este que se está llevando a cabo el debate en el Senado de la República o en el Congreso. Senador, muy buenos días y cuéntenos en qué consiste estos puntos que le fueron aprobados en este código debido a que se está haciendo la modificación en la parte electoral. Buenos días, mi amigo periodista. Quiero saludarlo y saludar a todos los habitantes del Departamento de Arauca. Sí, hombre, mire, pues pasó el debate de la penería del Senado, ahora pasa a Cámara la reforma del Código Electoral. Yo presenté como de costumbre varias proposiciones. Unas me fueron avaladas, otras no. Por ejemplo, me fue avalada una en donde yo, o queda ya en la ley, que, bueno, de pasar a los demás debates, que el órgano, que sea órgano consultor, el Consejo Nacional Electoral, cuando se vaya a construir proyectos de ley que tengan que ver con esta área, al Congreso. O sea, que nosotros podamos, no solamente en el Consejo de Estado, sino que también podamos nosotros tener como órgano consultor al Consejo Nacional Electoral. Esto le da más fuerza a los proyectos de ley, a las futuras leyes de la República. Igualmente, se me aprobó que la Registraduría, en coordinación con los alcaldes y los gobernadores, las gobernaciones y alcaldías, tengan que ubicar a intérpretes para personas sordas y sordos ciegas el día de las elecciones en las zonas de votación. Es decir, que en cada puesto de votación, en este caso, por ejemplo, en los colegios donde estamos acostumbrados a ver los puestos de votación, haya una persona de intérprete de lengua para cuando llegue un sordo a votar en cualquiera de las mesas en este puesto de votación, tenga esa facilitación, tenga ese servicio de intérprete. Esto va en concordancia al proyecto de ley de mi autoría también, que ya cursó su primer debate en este periodo, para que las instituciones del Estado tengan en su nómina a un intérprete de lengua de señas. Estas fueron dos proposiciones de 6 y 7 que presenté. Por ejemplo, y que no me van a hablar de otras, por ejemplo, también hay una que quedó en constancia para debatirla en la Cámara, que es, por ejemplo, que cuando una persona pierde la cédula de ciudadanía cerca al proceso electoral, esta persona se le pueda ejercer el ejercicio de sufragar con la contraseña, pero también con una certificación que sea expedida por la registraduría, con el código de barras y esta persona pueda ir y ejercer el ejercicio. Pasa mucho, pasa mucho, Carlos, que la gente vota su cédula el día de las elecciones o donde la encuentras, bueno, o unos días antes, pues que corra la registraduría, saque su contraseña, pero también le certifique, el registrador del municipio, le certifique que es verdad y que la persona pueda ejercerlo. Y otra propuesta nuestra que causó bastante polémica y fue bastante debatida y quedó para la ponencia del debate en Cámara, es que como los votos al Senado son circunstanciales y las presidenciales, es decir, para elegir presidente, es del orden nacional, sin constitución nacional, pues la persona pueda votar en cualquier parte del territorio, porque muchas veces usted tiene que hacer una esquina, por ejemplo en Arauca, pero su puesto de trabajo o estaba en una comisión o por circunstancias del destino o alguna situación que le ha presentado, usted haya tenido que viajar a otra parte del país, pues en ese ejercicio usted pueda, usted pueda votar o sufragar en cualquier región del país, porque las inconstituciones nacionales, en el tema del Senado y en el tema de presidencia, esto causó, fue bastante el debate que se dio, y estuve a punto de lograrlo, pero bueno, democráticamente me vencieron en estas dos proposiciones que para mi consideración son muy importantes, sin embargo, no está muerto, aún respira, voy a dar también el debate en Cámara, para mirar a ver si allí lo logramos, y en la conciliación de los textos podamos tener incluidos estos dos artículos, esa es nuestra misionalidad, usted sabe que siempre presento proposiciones a los proyectos de ley, porque oficiosamente los leo, los estudio y con mis asesores ubicamos muy buenas iniciativas que quedan en la ley, en eso estamos bancando. Esto, Senador, otro que ha causado polémicas en este código ha sido lo del voto electrónico, ¿sí? Sí, sí, bastante, bastante, porque en un sector del Congreso considera que no estamos preparados, yo en lo personal creo que debemos de estar, si todos los días hablamos de tecnología de punta, pues el país tiene que estar preparado para ello. Porque el Senador Luna hablaba que se podía hacer el voto electrónico, pero que también el sufragante pasara con la papeleta, ¿eso sería como más camello? No, y sería, sería ir, no ir a punta de la tecnología, a mí me parece que tenemos que avanzar, el país tiene que avanzar, nosotros no podemos quedarnos en la historia, y en otros países se está haciendo en lo personal, y a pesar de que varios de mis compañeros de bancada no lo aceptan, yo lo voté positivo. A mí me parece que el país tiene que avanzar en esta tecnología. Senador, pasando a otros temas, en Arauca preocupa la inseguridad, se están incrementando nuevamente los homicidios, ¿qué decir desde la parte del Senado? En todo el país, mire, es muy lamentable lo que está pasando en Arauca, que me hallan en cascos urbanos, lo que pasa anoche con el homicidio de un empleado de una reconocida pizzería en el municipio, eso es de mucha preocupación. Y aquí lo que hay que decir es que la inseguridad ha mejorado en todos los cascos urbanos del país, en toda la geografía. Este gobierno hablaba de un cambio, hablaba de una paz total, pero ahí lo estamos viendo los resultados. Hablaba de muchas cosas más. El país hoy agobia por las mentiras de este gobierno. La inseguridad es el pan de cada día. Nosotros no nos cansamos de pedir más aumento en el pie de fuerza, pero con decisión, con fortaleza, pero también con herramientas. Hoy pareciera que las autoridades están amañatadas. ¿Se puede decir, Senador, que prácticamente hay mucha desmotivación entre las fuerzas militares y policiales? Sí, claro, usted ha visto, usted ha escuchado los debates que le he hecho al ministro de Defensa y a los mandos, altos mandos. Hay una desmotivación que estamos tratando de combatirla en el buen sentido de la palabra con nuestros proyectos que van en beneficio de los hombres y mujeres que todos los días, todos los días, se juegan la vida por asegurar a los colombianos, que todos los días se juegan la estabilidad de sus familias. Y estamos tratando de levantar esa motivación, porque hay mucha desmotivación, eso es cierto. Pero ¿cómo va a dar desmotivación cuando vemos, por ejemplo, a los soldados que están cuidando a los campesinos, cuidando al campo, por ejemplo, y salen un número de indígenas a rodearlos, a secuestrarlos, y ellos están con las herramientas jurídicas manos abajo? Esto desmotiva muchísimo, esto desmotiva mucho. ¿Cómo no vamos a ver lo que ha pasado alrededor de nuestros policías en donde no pueden actuar, en donde además hay una flexibilidad que no tiene la culpa de nuestros jueces? Por supuesto que ellos cumplen lo que está tácitamente en los códigos. Y vemos cómo el delincuente recobra o no se puede poner a buen recauto cuando han cometido delitos que hoy dicen llamarse delitos menores. Y más aún cuando vemos a un gobierno que incluso lo que hace es ofrecerle beneficios y poner las cosas al revés. Al bandido le da estatus y a la gente de bien trata de quitárnoslo. Entonces, esto es el mundo al revés. Este gobierno nos tiene agobiados. Bueno, senador, por último, pues lo vimos en las redes sociales con el senador Alirio Barrera pues diciendo que van con toda, que tienen candidatos a la gobernación y alcaldías. ¿Cómo avanza este proceso de inscripción de precandidatos a las próximas elecciones para el departamento de Arauca? Bueno, ya estamos cerrando, ya estamos, los últimos días están cerrando ya el tiempo para que la gente pueda inscribir en todo el país. Y en el departamento de Arauca, pues obviamente no es la excepción. Hoy precisamente, le voto a la chiva, tenemos, bueno, puede ser que no llegue a oírte. Bueno, tenemos hoy reunión de bancada con nuestro líder natural del partido. Toda la bancada tenemos reunión. Todo el día hoy mirando el tema precisamente para los avales que se van a dar. Estaremos revisando hoy todo el país, toda la bancada del Centro Democrático con representantes y senadores, directivas del orden nacional y, por supuesto, con el expresidente, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero, ¿ya hay nombres de Arauca, un ejemplo, para la gobernación? Sí, claro, ya hay nombres. Hoy en la plataforma ya se me ha habilitado el código. Por supuesto, a los senadores de las regiones tenemos un código para ingresar a esa plataforma y nosotros podemos empezar a hacer una evaluación y dar unos vistos buenos, que no quiere decir que solamente se han visto buenos del senador. En el caso mío yo soy muy respetuoso, entonces acá hay una directiva a la cual yo respeto profundamente y que voy a tener en cuenta también su opinión, pero revisando muy bien los perfiles, que no tengan antecedentes, que no tengan inhabilidades, incompatibilidades, que no tengan ninguna clase de problemas para que nuestro departamento y los municipios gocen de una gobernabilidad y no pase lo que históricamente ha sucedido en el departamento de Arauca. O sea, ahí hay nombres importantes como ustedes ya conocen, Carlos. Ah, pero denos, ¿qué personas, qué líderes políticos se han escrito? Un ejemplo, denos a la gobernación de Arauca, denos los que se han escrito. No, no, a ver, yo le puedo avanzar lo que he visto hasta el momento. En el momento está el concejal Manuel Pérez del municipio de Tame, el concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez, esa es una de las inscripciones que tenemos hoy vigente y que todo el departamento de Arauca conoce ese perfil y ese profesionalismo de Manuel Pérez. Entonces, creemos que es una buena opción. ¿Y Alcaldía de Arauca? Alcaldía de Arauca está escrito el señor, el doctor, el doctor profesional de Arauca, el doctor Freddy Forero, Requiniva, está Luis Emilio Tobar, quien conocemos cariñosamente como Pato, hasta el momento apreciado, Carlos. Bueno, senador, muchas gracias por aceptar la invitación a la agenda informativa y la verdad que ojalá se la juegue usted en este último debate en la cámara para ver si le aprueban este puntico. Sí, señor. Me decía, a uno le llena de satisfacción porque he recibido llamadas de profesionales de Arauca. Ayer precisamente me llamaban diciéndome que qué bueno que Arauca suene en todos estos proyectos y que se vea la mano para bien de un legislador del departamento de Arauca. Usted sabe que hemos trabajado graciosamente, así lo han hecho también los tres representantes a la cámara que ustedes conocen, que hoy más que nunca el país conoce que Arauca tiene congresistas que trabajamos todos los días. Bueno, muchas gracias al senador de la República, José Vicente Carreño, quien nos entregaba pues información sobre el tema de unos ponticos en el proyecto de código electoral. Bueno, me parece muy importante ese de haber una persona de lenguaje de señas en los puestos de votación.